Aunque la plebada no se ponga a gusto lo que voy a decir, camaradas ya salió para las chelas, yo recomiendo mucho este tique, vale madrina lo que diga la gente, yo voy a comprar el de tigre, línea dorada compa, vale madrina lo que diga la gente negativa, este wey va a pegar 40, ahí está ya se le salió para las chelas, va a querer el dinero o va, vamonos, está bien compa dice, entregando billete, entregando billete con caray De hecho le salieron gratis, ahí está, 20 y 20.40 Pura tigreza compa, si vas a comprar tiques, compra lo que yo recomiendo para todos ustedes, para de estar comprando basura, escuchen basura, mayoría de veces ponen tiques de carnada, por eso yo recomiendo los que están macizos, cada día engordando más, pero este, esta gordura la tenemos que deshacer Porque la verdad no me caben las camisas que a mi me gustan, pues ya, ya tengo 35 años, ya sabrán ustedes